hola mis amigos bienvenidos a mi canal les saluda su amiga lily espero en dios que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo el día de hoy venimos con otro vídeo vamos a estar decorando un pastelito para hombre es un pastel de media plancha pan sabor chocolate va a ir con relleno de dulce de leche y nueces pues acá les vamos a mostrar la decoración que le vamos a estar haciendo a este pastelito bien mis amigos vamos a comenzar a colocarle el relleno a nuestro pastelito vamos a colocarle un poquito de chantilly alrededor para que no se vaya a salir el relleno acá tenemos la cajeta o dulce de leche y le vamos a estar colocando al pastel lo vamos a esparcir muy bien por todo el pastel bueno ahora le vamos a estar colocando las nueces bien ya que lo rellenamos le pusimos la otra capa de pan ahora vamos a colocarle el chantilly con la duya 789 y vamos a empezar a colocarle el chantilly en color blanco espero que les guste este vídeo que les estoy compartiendo de esta decoración tengo otro pastel para el día de hoy parece que se los voy a grabar en otro vídeo va a ser un pastel de 15 años un pastel de tres pisos un pastel de tres pisos y en otro vídeo va a estar la decoración de ese otro pastelito que tenemos para hoy bien mis amigos ahora le vamos a empezar a hacer el diseño ya le hice el diseño ya le hice el diseño acá con un palito y ahorita lo vamos a repasar vamos a ocupar color ilisecito con la duya número 16 la de estrellita y se lo vamos a repasar la entrevista y se lo vamos a hacer básicamente y se lo van a hacer 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 ahora vamos a ocupar color azul con la guía número 18 y lo vamos a rellenar todo todo lo que remarcamos vamos a rellenar en forma de estrellita gracias bien miren como quedó con el diseño que le hicimos miren qué bonito ahora vamos a continuar haciéndole las demás decoraciones que lleva este pastelito y vamos a hacerle acá en la parte de arriba también otras decoraciones siempre estamos ocupando la dolla número 16 para hacerle este diseño miren qué bonito se va viendo miren miren ya se ve diferente ahí va quedando este pastelito miren qué bonito acá en la parte de acá de arriba va a llevar una corona que la hice en fundar y acá voy a llevar otro diseño miren cómo va quedando de bonito vamos a continuar ahora vamos a ocupar siempre color gris con la dolla número 13 y le vamos a hacer otro diseño bien miren amigas ahora acá le hice otro diseño vamos a hacerle con la dolla número 18 también lo vamos a rellenar en forma de estrellita miren 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 Gracias por ver el video. Recolocándole unas perlitas. Miren cómo va quedando el pastelito. Acá solo falta colocar la dedicatoria. Ahora acá en la parte de abajo le voy a hacer un borde en forma de conchita con la guía 1M. Y lo vamos a hacer en color gris. Y le vamos a hacer el borde. Bien mis amigos como pueden ver así es como quedó terminado este bonito pastelito. Espero que les haya gustado. Los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis. Pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones. Si gustan seguirme en mis redes sociales en la descripción del video voy a estar dejando los enlaces. Bien mis amigos con este video me despido. Que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video. Bye. Que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video.